Hola Sagitario, hoy es martes 5 de diciembre de 2017 y hay varias recomendaciones para ti durante este ciclo astral. Si te sientes bien en tu empleo actual, dedica un poco más de tiempo a mejorar tu trabajo en el mismo. Lograrás la estabilidad deseada, pero deberás hacerlo con más voluntad. Invierte el dinero extra que ganes en certificados bancarios o cuentas que te arrojen intereses en poco tiempo. Se acercan etapas de austeridad económica y debes tener un dinero de reserva para afrontar cualquier eventualidad repentina que surja. El amor, la fortuna, está tocando a tus puertas. Debes atender su llamada con respeto y apertura de mente. Vamos ahora con el amor, la salud y el trabajo en tu día de hoy. En la salud te fortaleces interior y exteriormente y renuevas tu energía vital. Estás en un muy buen momento astrológico para terminar viejos hábitos de salud, como fumar por ejemplo e incorporar un régimen de vida más acorde a tus necesidades actuales. En el trabajo puede ocurrir algún contratiempo inesperado en tu empleo. Si te ofrecen una alternativa novedosa a una situación laboral difícil, acéptala porque dentro de poco tiempo te rendirá frutos y habrás consolidado una buena posición en tu empleo. Y ahora, en el amor, tú tienes de tu parte toda la creatividad del mundo, pero debes saber aplicarla. En tu mente todo es posible y puedes dejar de dudar de todos porque dejarás de crearte problemas y tristezas pensando que no te amaban y cosas por el estilo. Aleja esos pensamientos derrotistas de tu mente. Eres un ser único, capaz de amar y de recibir amor. Quítate esa idea de la cabeza. Hasta mañana Sagitario, disfruta de tu día.